Hola a todos y bienvenidos a otro curso en vídeo traído a ustedes por Moldeo Interactive. Mi nombre es Ignacio Buyoli y en esta oportunidad les traigo lo que posiblemente sea el primer tutorial en español completo sobre Angular Elements. ¿Qué es Angular Elements? Angular Elements es una herramienta que está posibilitada para su utilización a partir de Angular 6, lo cual quiere decir que tenemos que tener nuestro Angular CLI actualizado a la versión 6, que nos va a permitir generar componentes, los componentes que hacemos nosotros en nuestro proyecto de Angular, nos va a permitir compilarlos en Web Components o Custom Components como los conozcan, que es una implementación muy muy nueva, a tal punto que no está todavía soportada por todos los navegadores. Actualmente lo soportan Chrome, Safari y Opera. Lo soporta parcialmente Firefox, o sea, a través de una opción que hay que activar. Lo va a soportar en un futuro muy muy cercano porque es lo que se está implementando ahora y lo soporta también a través de Netge a través de los polyfills. Por lo tanto hay que tener los polyfills instalados para poder utilizarlo. Muy bien. ¿Qué es un Web Component? Es nuestra propia tag. Nuestra propia tag de HTML. Y muchos me estarán diciendo, bueno, pero cuando salió HTML5 una de las cosas más importantes que salieron y con las que todo el mundo veíamos la nueva web venir, fue que podíamos ponerle el nombre que queramos a nuestra tag y no había que tener un div con un id específico, sino que utilizando una tag con el nombre que queramos, por ejemplo Pepito, podíamos tener nuestra propia tag funcionando. Bueno, no es exactamente eso, sino que es tener nuestra tag con nuestro nombre, pero que es el comportamiento de esa tag sea el que nosotros queramos mediante Javascript con una implementación que se llama justamente Web Component o Custom Component. Yo tengo acá funcionando de fondo un proyecto de Angular muy simple. Fíjense, es una aplicación en Angular que únicamente tiene un botón que hace esto. No tiene nada especial. Vamos a pararlo. Ahora vamos a ver las cositas que hice, que son muy pocas. Tenemos en nuestro app.component.html un botón muy simple que utiliza una variable llamada title para ponerle un nombre ahí. Tenemos el CSS que tiene simplemente el efecto de transición y un poco más, no tiene nada. Esto voy a sacarlo porque no lo vamos a utilizar. Nuestro app.component es el app.component por defecto que nos viene y nuestro app.module exactamente lo mismo. No tiene nada distinto. Si yo voy a mi directorio que acabo de crear, que se llama elements-test, vamos a ver que en principio tenemos un directorio de Angular normal hasta que vemos algunas cositas distintas como este archivo Javascript que se llama concatenate y esta carpeta que se llama elements. Esta carpeta elements lo único que tiene adentro es un index.html que cree, que es para probar el web component una vez lo tengamos terminado compilando y funcionando. Y este concatenate es porque hay una opción todavía en Angular que no viene por defecto. Piensen que esto de Angular elements es muy nuevo y lo necesitamos. Pero muy posiblemente en una versión muy, muy a corto plazo de Angular va a venir algo que haga esto en una flag, no en algo así, por ejemplo concatenate y ya está. Y no tenemos que crear Javascript aparte. Pero bueno, por el momento hay que hacerlo. ¿Qué es lo que vamos a hacer para instalar nuestro Angular elements? Bueno, primero que nada en nuestro proyecto de Angular vamos a hacer ng-add, si? Este es un comando de Angular y vamos a agregar el Angular barra elements, si? Este es nuestro primer comando. Vamos a enter. Y bueno, vemos que nos lo instala, es realmente bastante rápido y por el momento no salió ningún error, así que lo instaló bien. Y a partir de acá ya podemos empezar con nuestro compilando nuestro component en un elemento. En este caso yo quiero compilar todo lo que es mi app.component en un componente que va a tener ese botón y además quiero que reciba un parámetro como una tag. Vieron cuando las tags reciben atributos como por ejemplo el width, el height, un color, el text align, las cosas que recibían en HTML, los divs por ejemplo en la prehistoria de internet. Bueno, podemos hacer lo mismo. Di externo a Angular. Esa es una de las potencias de element, que es externo. Es decir, no voy a necesitar ni un servidor de Node, ni voy a necesitar que esté compilado todo con Angular. Compilo mi componente y ya está, es independiente. Funciona en JavaScript, lo que quiere decir que funciona con jQuery, con vjs o con JavaScript normal. Bien, lo primero que voy a hacer es venirme a mi component y voy a tener que agregar una cosa que ya es de época vieja de Angular, pero que sigue siendo como sumamente importante, que es el View Encapsulation. El View Encapsulation lo que nos va a permitir es hacer que el component, todas las partes del component, el JavaScript y el CSS, se estén digamos fusionando en un solo archivo, o mejor dicho, en un solo cápsula que después va a distintos archivos, ¿no? Por eso después vamos a usar el concatenate. Esto hay que llamarlo acá. Acá hay que poner Encapsulation. Vemos que lo que tiene de bueno el Atom es que nos va tirando todo lo que tenemos que escribir. View Encapsulation, punto. Vemos que tenemos varias opciones y la que vamos a usar es Native. Se nos fueron todos los errores. Buena señal. Y otra cosa que yo voy a hacer, que esto es extra, es algo aparte de, digamos, de los elements, pero justamente para tener parámetros, es llamar a input y ponerle acá un decorador de input para que title pase a ser una variable de entrada. También podemos tener output, y en ese caso estaríamos creando listeners para ese componente. O sea, se dan cuenta, es como crear nuestra propia tag con todo lo que va a tener esa tag, con sus listeners, con sus parámetros de entrada. Las posibilidades son, o sea, es verdaderamente infinito. Es como ya tener la web en las manos de Google. Bien, y ahora nos vamos a poner a trabajar con el AppModule. Como pueden ver, es muy muy rápido y muy simple lo que hay que hacer. Lo primero es traernos el inyector del AngularCore. Lo podemos poner directamente acá en el ngModule. Y lo segundo, y esto justamente es una de las partes importantes, es que necesitamos una función que viene de AngularElement, que se llama createCustomElement. Y esta es from Angular barra elements. Ahí está, se nos van los errores, otra buena señal. Ya tenemos exportado lo que necesitamos para trabajar. Lo que vamos a hacer de momento es eliminar, o bueno, comentar, prefiero comentar siempre a eliminar, el bootstrap, porque no vamos a hacer un bootstreo, digamos, directamente sobre lo que va a ser nuestra tag, sino que lo que va a ser nuestra tag uproot, si esta, para que lo muestre acá, sino que lo que vamos a hacer es compilarla en un component. Y para eso hay que convertir el component, o mejor dicho, hay que asignarle la posibilidad de que sea un entry component. De estos acuérdense que lo hacíamos mucho para los inputs y los outputs. Revisen los tutoriales de input y output de Angular. Pero en este caso es altamente necesario para que funcione como un componente, digamos, de entrada. Y así AngularElement lo compile. Entonces, esto solo ya nos alcanzaría para comenzar a trabajar. Y vamos a trabajar sobre el export class. Acá hay muchas posibilidades. Hay algunos que hacen un componente para que haga esto. Muchos otros usan el nodule. A mí la verdad es que me parece que si estamos haciendo un proyecto de Angular solamente para hacer un Angular component, digamos, un web component, exportarlo de ahí, no tiene sentido estar trabajando con múltiples componentes que estén enlazados todos en uno y después, que sería el add component, y después compilarlo directamente ahí adentro, vamos a usar el export class. Esta es la manera más rápida de hacerlo y me parece que es la mejor. Normalmente export class no se toca nunca. Bueno, felicidades. Hoy día lo vamos a tocar. Vamos a hacer el constructor, que es donde vamos a trabajar, y el ng-do-boostrap, que simplemente lo vamos a llamar. Ahora, no lo vamos a hacer nada sobre el ng-do-boostrap. Podríamos poner todo esto que voy a poner ahora en el ng-do-boostrap, pero es mucho mejor hacerlo sobre el constructor porque lo vamos a convertir en un superobjet. Entonces, el constructor que lleva va a llevar private, o sea, vamos a hacer una variable para traer el inyector. Y para no hacernos, digamos, mucho problema, vamos a ponerle inyector que pertenezca a la clase inyector. Básico. Y dentro del constructor, vamos a hacer una constante. Vamos a ponerle el de element. Y acá sí, llamamos a nuestra función createCustomElement. CreateCustomElement recibe dos parámetros. Uno es el componente en sí y otro es el inyector. El componente es appComponent. Y el inyector, dijimos, es inyector. Acá no hace falta usar this, porque está dentro del constructor. O sea, esta variable, como existe en el constructor, no hace falta hacer this. Si lo estaríamos utilizando acá, tendríamos que utilizar this. Y la otra línea de código, son solamente dos, o sea, esto es muy muy sencillo, es CustomElements.define. Vamos a definir los CustomElements. Y esto también recibe dos parámetros. Uno es el selector y otro es el componente. El componente es el el, que es el que acabamos de crear, porque lo creamos como un CustomElement y lo pasamos para definirlo como uno, como tal. Y esto va a ser el nombre de nuestra tag. Importante, el nombre del tag tiene que tener sí o sí un guión, porque si no, no se considera CustomElement. Porque se puede llegar a confundir con una tag de HTML clásica. Entonces hay que usar sí o sí un guión. En este caso voy a ponerle my-button. Así como lo tengo definido en el index de prueba, nos ahorramos un poco de tiempo. Pueden ponerle cualquier nombre. Mi app, lo que sea. Ya a partir de acá son libres de definir los CustomElements como más les pare. Bien, esto solo ya debería alcanzarnos para poder hacer funcionar nuestro Angular Elements. Pero, vamos a ver qué es eso del concatenate y vamos a ver cómo se compila esto. Entro a mi directorio de Angular y veo que tengo un archivo llamado concatenate. .js. ¿Qué hace? Llama a fs-extra y llama a concat. Entonces, antes de seguir haciendo el desarrollo, voy a instalarlos. Hago npm install, save dev, fs-extra, que es el file service extra, y concat. Una vez que lo instala, podemos volver a nuestro nano y ya sabemos que tenemos fs-extra que tenemos concat. En este caso creé una variable, o bueno, una constante, que sea fs para el fs-extra y concat para concat. Y adentro entra una función asíncrona que tenga. Una constante con el directorio donde se va a exportar nuestros archivos de Angular compilados. Que como ven, van a ser cuatro. Esto va a ser nuestro web component. El problema es que está dividido en cuatro archivos y nosotros lo queremos en uno para que sea mucho más cómodo importarlo. Entonces, hacemos como un array de los cuatro directorios. El directorio, por defecto, y es el que recomiendo que usen para que no sea mucho quilombo con esto del concatenate, concatenate, es dist, como siempre, al hacer el compilado, el nombre de su proyecto, que en este caso es Angular Elements. Yo en mi proyecto lo hubiese puesto Pedro Pérez, tendría que poner acá Pedro Pérez. Barra el runtime, barra polyfills, barra scripts y barra main. Después de esto, lo que le decimos es que cree un directorio en el root llamado Elements, en el caso de que no esté creado, ahora lo tenemos creado, y dentro de Elements que la concatenación de los files, de estos cuatro archivitos que estaban acá, lo llame MyElements y lo guarde ahí. Y de paso, solamente de paso, esto en realidad no solo no sería necesario, sino que sería contraproducente hacerlo, que el styles, que también se va a encontrar ahí, recuerden que nos hace un archivo styles, donde están las globales, los estilos globales de nuestra aplicación, también me lo guarde en la carpeta Elements y los assets también. Lo ideal sería que no utilicen style ni assets. ¿Qué pasa? Como yo ya sé que al compilar esto, como no tengo assets, no me va a hacer una carpeta assets, no pongo esta línea de código, fíjense que la comenté, porque si la llevo a poner, me va a tirar errores. Y en el caso del styles, podríamos también obviarlo, porque realmente si estamos haciendo un web component, no necesitaríamos tener estilos globales que estén ahí molestando. Muy bien, y antes de compilar, lo que vamos a hacer es un detalle, que es un quemadero de cabeza actualmente, es un error muy común que suele dar, y ocurre acá, ocurre en nuestro tsconfig.json. Donde dice target, esto es muy simple, hay que cambiar. En vez de ES5, como viene por defecto actualmente, hay que poner ES2015. Guardamos, cerramos, y ahora sí vamos a compilar. Y para eso vamos a utilizar el comando ng build de angular. Con esto podemos compilar directamente en nuestro disk. Usamos la flag prod para que sea de producción, y es muy importante utilizar el output guión, hashing, none, porque lo que acabamos de hacer para el concatenate es justamente que no tenga hashing los archivos. Y ahora sí, agregamos un i para agregar otro comando más, que va a ser simplemente node concatenate.js. Y le damos enter. Vemos que nos compiló sin errores, sin problemas, y vamos que vamos a tener ahora la carpeta this, esa que yo había dicho. Si entramos acá, vemos que adentro está elements-test, que es el nombre del proyecto, por eso es muy importante que en el concatenate aparezca eso. Y bueno, dentro de este directorio tenemos un montón de archivos. Lo que vamos a hacer es justamente concatenar todos estos archivos, y mandar también de paso el style para allá, por si lo llegamos a utilizar. Y los assets también, en el caso de que tengamos assets, recuerden descomentar esa línea de código. Y bien, entramos a elements, y vemos que tenemos el index.html que ya estaba, que está creado por defecto para hacer la prueba. MyElement.js, que este es lo importante, y style. Si yo entro a el index, vemos que tenemos un HTML común, y que la posta está acá. En que tenemos esta tag con el mismo nombre que pusimos en el define, y abajo un script que lleva justamente el MyElement.js. Solo con esto puede funcionar en cualquier aplicación, e interactuar con cualquier otro componente del sistema. Importante, vamos a ejecutarlo con el Google Chrome, porque no funciona en Firefox. Y bueno, ahí vemos que figura nuestro querido botón, que está funcionando sin ningún problema, como un componente externo. Esto ya es increíble. Pero, vamos a ir un paso más allá, y vamos a hacer nano sobre esto, y agregarle un parámetro. Recordamos que le pusimos un parámetro de entrada, que se llamaba title. Así que, ¿por qué no agregarle un parámetro para cambiarle el nombre a ese botón, y ponerle ahora un hola mundo? Guardamos, cerramos, y volvemos a ejecutarlo con el Chrome. Y tenemos un hola mundo funcionando perfectamente. Yo si inspecciono esto, puedo ver que tengo nuestra tag que creamos, y abajo del script, y adentro de lo que es la tag, lo que hay es justamente todo lo que lo hace funcionar. Fíjense que está un botón, hay un styles, que es justamente el styles comprimido de lo que habíamos creado antes, y tenemos nuestro Web Component para interactuar con cualquier otro Web Component, componente o framework, como Javascript, WJS, JQuery, o incluso Angular 1. Esto nos permite utilizar componentes hechos en Angular 6, por ejemplo, en el viejo AngularJS. La verdad que es muy potente, y es una de las cosas más interesantes que trae esta nueva versión de Angular. Si el video les gustó, no olviden darle un me gusta para hacérnoslo saber, comentar cualquier duda o sugerencia que tengan, y suscribirse para estar al tanto de nuevos videos. Hasta pronto.